Música Música Que bonito Que bonito Música 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 Ahí va Machete Que maravilla Aquí está, amigo Música 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 Míralo, ese está apañadillo, es el que va a pelear antes de encontrar. Le voy a echar aquí el Jig, pero vamos, ni de coña. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Ahora va a ser. Bueno, un buen tabardete, sacado ahí en la punta a segundo lance y se lo ha comido como un pepe. Tiene la suerte de tener el freno bastante abierto y así no me ha forzado el hilo y no se ha perdido. Bueno, se ve gordeta, ¿no? Se ve bueno. Se ve bien. Se ve bien. Que tiene que pasar. Chiquilillo 300. Más. Kilo 330. Kilo 330. Kilo 330. Muy bonito. Cortando. Cortando. ¡Ale! ¡Muy bien! Cortando. Fíjalo, 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 fíjalo lo he llevado. Capaz soy de echarle el Jig y que me lo coja. Antes me ha pasado. Vamos chicos, a ver esta puntita, vamos a salirnos, ya hemos pescado ahí 3 peces, vamos a ver qué tal al meternos en este lado. Aquí está. Qué bonito picado. Se soltó chiquitico, pero siempre moda, superficie, lo que viene a ser el topwater, que me gusta aquí. Toma ya, toma ya. Está valísimo. Uy. 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 ahí va. Ahí va, muy bien, pues este es el número 10, este es el número 10, hembrita, vale, a tu sitio, muy bien, aquí está, bueno, salió, aquí está, quieto, muy bonito, fíjate como es de gluten, de gluten, bueno, aquí tenemos el menú del día, tenemos una tortilla de espárragos trigueros cogidos a mano, muy rica, muy rica, una tortilla de patatas con setas al pil pil, cogida a mano, cogida a mano, un poco de pollo al ast con tomate al pil pil, y cogida a mano, joder colega, y luego, matthew a mano, matthew, si señor, y va para todos los, a mano, un vídeo aficionado, jajaja, los vídeos aficionados, de plapa, sí, para eso que se meten en el youtuber cuando deberían estar recogiendo la casa, por todo ello, por todo ello y más. Salud. 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 ¡Muy! Vamos a ver ahora. Joder, mira lo que se queda detrás. Mira tu rapetito, venga tómalo otra vez. No pasa nada. Listo otra vez por aquí. Muy bien, muy bonito. Amigo, salga el machete. Muy buena alegría. Ahí va. Como lo ha engañado. Que pena. Como lo ha engañado. Se ha quedado aquí todo delante. Míralo, míralo, míralo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya. Mira que bonito. Ah que bien. Que rico. Uy, lo otro que viene detrás Como se enganche Qué rico Qué bueno Ahí va Este no se escapa Ahí va La hembra venía detrás Sí, efectivamente sí La hembra venía detrás Ya la he visto Y era más grande Un ratito ya sin pescar Y se agradece a Ana Con senco y plomo de 7 gramos Vamos a cambiar un poquito Un senquito Mira el otro, al fondo Ahí se van las dos Acción Acción Ya por fin Están muy bonitos Las cosas paradas Pero mira A la hembra le ha hecho un poquito de daño Porque ha tragado el vinilo Hasta el corbejal Pero pues yo creo que se va a ir bien Con un par de maniobras Evasivas Evasivas Un kilo o doscientos Un kilo o doscientos Con un senquito Vete Hazme, apañá Ven, ve que come de energía No hay mucha, ¿eh? Ahí no, no Se hace Bueno, un par de uno El primer pez Con el Jigarig Aquí estamos El Jigarig Pues ha sido Vamos, el segundo lance Y Pezito Parece que Hombre, estaba ya un poco cansado De perder el Jig Si Está pescando Con un senco Plomado A siete gramos Lo he perdido Haciendo el tonto Pero Me estaba dando peces O sea que hay muchas maneras También de registrar El fondo Que no sea con Jigs Lo que pasa es que Los Jigs Me molan tanto Que los llevo todo el día Puesto Nada Vamos a saltar Yo creo que Ha desovado ya Pero ¿Tú qué crees, Eugaldo? Es que La barriguilla tiene hasta alto No tampoco No sé Lo mismo a de Saba Puede ser mejor Puede ser O no No, no, no Ha terminado No hay ha terminado No hay ha terminado